... ...encontramos con David Lagares, lo primero que te voy a preguntar... ...¿qué es esto de la huertoteca? La huertoteca es un proyecto que surgió hace tres años... ...en lo que queríamos realmente era llevar, pues bueno... ...nuestro hobby que era la horticultura ecológica... ...accesible a lo que sería la población, a los ciudadanos... ...a empresas, a colegios, a residencias... ...porque pensábamos que era la mejor manera de transmitir... ...algo que nos gustaba mucho y que fuera fácil, accesible... ...no, a los demás... ...empezó como hobby, pero poquito a poco... ...empezamos a trabajar en colegios, en residencias... ...haciendo ortoterapia, creando huertos urbanos... ...para empresas y fundaciones... ...y la verdad que vemos que es algo que está gustando mucho... ...que va de la mano de esa cultura ecológica... ...que hoy en día pues está entrando en nuestro país. David, tú conoces Ceuta, eres de Ceuta... ...evidentemente, ¿crees que la cultura del huerto urbano... ...puede tener futuro en nuestra ciudad? Yo creo que es necesario, yo creo que es de las pocas ciudades... ...que el Ayuntamiento todavía no ha fomentado... ...que haya huertos accesibles a gente jubilada... ...o gente que quiera tener su propia parcelita de huerto ecológico... ...como pasa en otras ciudades... ...pero creo que iniciativas como estas van a favorecer... ...que esta cultura ecológica pues entre de lleno en la ciudad. Bueno, nos juntamos también con Kamal Nair... ...que es el, pertenece al proyecto EISI... ...Kamal, una iniciativa para trabajar directamente... ...en las barriadas con, bueno pues con algo como lo que comenta David. Claro, además de no solamente trabajar lo que el tema del cultivo... ...que también es necesario como comenta David... ...es el cultivo también a las relaciones positivas... ...y relaciones que sean duraderas en el tiempo... ...a través del cuidado mutuo, la aceptación, el respeto... ...y como estamos en la línea de salud... ...pues es importantísimo que las personas tengan cierta responsabilidad... ...acerca de lo que puedan hacer en la comunidad. Porque en un huerto puede participar desde el abuelo al nieto... ...pasando por el vecino del quinto, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Hay que establecer esas relaciones intergeneracionales... ...desde la juventud... ...como comentamos antes, las personas mayores... ...como reviven aquellos tiempos en los que todo era natural... ...de hábitos sanos, actividad física con los niños... ...pues esto nos ayuda a que la comunidad esté viva... ...y fomentando lo que hablamos también, lo que son barrios vitales. Hoy estamos hablando de teoría... ...pero ¿en qué momento vamos a pasar a la práctica? No sé si sería muy atrevido decirlo o... De momento, de momento tenemos previsto mañana visitar... ...porque van a ser en un principio el territorio de actuación... ...donde podemos, tenemos todavía que estudiar... ...cómo está la tierra, el ambiente... ...y a partir de, en el plan de trabajo del año que viene... ...pues empezar con la creación de los huertos urbanos. Porque David, una duda que me surge... ...¿qué diferencia un jardín de un huerto urbano? Es decir, a partir de, ¿cuál es la línea roja? Sobre todo el tratamiento, el sustrato... ...¿por qué? Porque el sustrato que se utiliza para la planta ornamental... ...suele ser un sustrato químico... ...se le aporta un NPK, nitrógeno, potasio y fósforo químico... ...que nosotros en este caso lo aportamos... ...tanto con compostaje, humus de lombriz... ...y compost peletizado. ¿Qué favorece esto? Primero, que no hay ningún químico en el cultivo ecológico... ...es la base de la ecología... ...no utilizar ningún tipo de químico... ...el control de plagas, que también es totalmente natural... ...y aparte, esto nos va a favorecer que tenga un sabor... ...que nos va a recordar al tomate de toda la vida. ¿Qué pasa? El jardín clásico es el jardín ornamental... ...este es el jardín de fruto, el comestible... ...y tenemos que también diferenciar un poco... ...cómo lo cuidamos y cómo lo tratamos. Bueno, pues a los dos muchísimas gracias y os dejamos. Muchas gracias por todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!